El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, junto con representantes de la Gobernación de Colón, el municipio de Colón, los ministerios de Trabajo, Salud y Vivienda, además de los líderes comunitarios, efectuó una jornada de concienciación en el sector de Alto de los Lagos como parte de las acciones de apoyo en materia de prevención, seguridad y desarrollo de actividades dirigidas a la niñez y a la juventud. El titular indicó que este trabajo en equipo está llevado desde hace dos meses y ha ocasionado beneficios importantes a la población de Alto de los Lagos, teniendo la coordinación de la Unidad Preventiva Comunitaria de la Policía Nacional con un mensaje de paz y unidad entre los residentes del área. Hay un trabajo en equipo en el sector de Alto de los Lagos, es un área donde hay más de 180 edificios con un sinnúmero de cantidad de personas que habitan en el sector. Se hizo un trabajo sincronizado, coordinado desde la Gobernación con la Junta Técnica y las instituciones y ministerios del Estado, donde entramos con la UPC, con la Unidad Preventiva de la Policía Nacional a trabajar con la comunidad. Los resultados ya se están viendo, resultados positivos por parte de la población, por parte de esa integración que tiene que ver con la comunidad. La idea es que todos los estamentos de seguridad que están trabajando en Alto de los Lagos tengan información de calidad y esa información sabemos que la tiene la gente que vive acá, la propia población de Alto de los Lagos. Entonces simplemente es proporcionarles un método seguro, un método anónimo, un método confiable en donde no tengan miedo a denunciar. Digo, hay mucha información que ellos saben de enfrente, del costado, de arriba. O sea, información que ellos conocen y más que nada ellos son los que saben la información que sucede aquí en Alto de los Lagos y la forma en que la puedan compartir con la policía, con los diferentes estamentos de seguridad que están acá, porque lo necesitan realmente. Es un trabajo en equipo. Hoy nos hemos unido, gracias a Dios, en esta limpieza aquí en Alto de la Residencia de los Lagos. Le damos gracias al gobierno nacional por fiarse en nosotros aquí en la costa atlántica y hemos tomado ahora conciencia de que tenemos que ir a todos los edificios a concientizar a la gente para que no ensucien sus edificios porque muy pronto estaremos penalizando esa clase de acciones negativas. Así que estamos todos juntos aquí repartiendo volanteos, yendo apartamento por apartamento para que nadie diga el día de mañana que no se le avisó y no se le informó.